Qué tal mis niños, nuevo capítulo de Proyección Boy, ya he logrado hacer el otro portón, el de aquí Estoy sobrecargado, pero no me acuerdo por qué, porque lo dejé aquí, digo bueno ya está el portón En la próxima sigo, pero no me acuerdo para qué seguía Ah, bien, sí, ordenar todas las mierdas estas Bien, a ver, qué más tengo por aquí Bueno, vamos a ordenar un poquito esto, voy a agarrar un par de cajas ahí Esto por aquí, esto por aquí Y salimos ya a buscar comida, porque comida no tenemos Bien mis niños, vamos a alimentarnos, no sé de qué, porque no tengo comida Llename la botellita con agua Vamos a ver, ¿por qué carajo estoy sobrecargado? ¿Alguien me puede explicar? Deja de usar la palanqueta, supongo que se... Ah, tengo la almádena, claro, claro papi Claro papi Son cinco de la tarde Cinco de la tarde Esta almádena, déjala aquí adentro Que le está pesando el culo El hacha también, déjalo por aquí Machete no Este va a ir en la primaria La tonfa ya que está, déjala ahí Si la tenemos que equiparla, equiparemos Vamos a estar aquí dentro Vamos a descansar un poco Por lo menos hasta las seis de la tarde Agregué un mod de linternas De linternas para casco, de luz para casco No sé si me va a funcionar o tendré que... Ah, que boludo, no lo habilité No, no me va a funcionar porque no lo habilité No sé si funcionará de una o tendré que cargar nueva partida Si no quedará para la próxima serie Así que bueno, vamos a ver si encontramos algo de comer Ya tenemos sueño Que sea hasta las ocho y media de la noche Bueno Hermosa mi suerte Que salte una puta alarma en este momento Bueno, me cago la existencia Me cago Pero bien cagada la existencia eso Vámonos antes que nos vean los putos zombies Que para colmo estoy cansado Pero qué mala leche que tengo La puta que lo parió Eh Puta madre, puta madre Lo que me faltaba Justo al lado de donde me estoy queriendo hacer la base Justo No es a diez kilómetros No, justo al lado Así que mañana o en breve Este barrio va a estar hasta los huevos Bueno, vamos a ver si puedo Limpiar esto Aunque no me gusta A ver este idiota que está golpeando aquí Daría bueno que aquí dentro Podríamos encontrar un generador El objetivo sería encontrar un nuevo generador Y a su vez encontrar una gasolinera Que gasolinera Si no me equivoco Debería haber ¿Cómo carajo aparecía en la gasolinera? Creo que aquí al fondo había una gasolinera Creo que esta era una gasolinera No me acuerdo cuál mierda era O esta ¿Qué color tenía la gasolinera? No me acuerdo No, azules no Ay Hijo de puta ¿Y por dónde? Ey, 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 ey Para un poquito ¿Por dónde Entraron estos hijos de puta? ¿Por dónde entraron estos hijos de puta? ¿Alguien me puede explicar? Ya me rompieron No me preguntan De dónde carajo Salieron todos esos Pero Supongo Supongo Que estarían dentro Y quiero creer Que estaban dentro Que dormir aquí No me gusta nada Estoy cagadísimo De hambre Comida No tenía nada, ¿no? Estas mierdas Nada es comida Nada es comida Y acá no va a haber comida Obviamente Chacarín A no ser que te pongas a masticar Un 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 poquito de clavo Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora A ver Acercarme un poquito El tiempo Para que se haga Aunque sea A las once De la noche Y ahí dormir Y ahí dormir un poco Que le va a costar Dormir sentado Pero bueno Es lo que hay Atento Si se rompe algún vidrio Y tendré que salir Por el otro lado Por ese lado Ni se me ocurra Asomarme La tonfa Está bien de estado Sí Ok Que me duele Dolor de cuello What Tengo algún anal En serio Que no tengo analgésico Tengo de todos Menos analgésico Me está cargando Bien Así soy yo Así soy yo Dolor de cuello Bien Vamos a ir a Sí Es que no van a romper Estos hijos de puta Que no van a romper Estos hijos de puta Con razón Tanto zombie Salir acá papi Eh Que puta mierda Esto Che Que puta mierda Ya me cagaron La entrada Si serán Cabrones Eh Hmm 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 Me parecía Que había Muchos zombies Ahí Me parecía A ver aquí Debería haber Comida Creo que no revisé Aquí por comida Esto sí Desmontarlo Aunque me podría Llevar esta radio No me da para No No me da Recoger radio Venga Ahí está Comida Comida Una latita de comida Que estoy Una 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 Unas cuantas Me voy a comer Le voy a llenar El culo A Raymoncito Y el resto Y el resto Me lo llevo Para postre Date vuelta No sé por qué no le hago doble clic para comer Soy tan boludo Bien Perfecto Todo eso está podrido 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 Bueno La comida para perro Nunca la descartemos Nunca la descartemos Y Tiki 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 Rebuscar Revista de cruz y grama Bla 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 Cuidado acá Bueno que son revistas ya De aquí Pasaríamos Esto aquí Esto chete de armas Tiene algo Tiene una pistolita No vendría mal En algún momento Vamos a empezar a Efectuar disparos Para mirar el televisor Perfecto Bueno Algo de comida Algo de comida Epa Otro machete Pero que pasa aquí Que me estás dando muchos machetes Que pasa por aquí Guantes sin dedos No me interesa Martillos Si Eh Para Donde mierda Está el machete Ahí Señorita Si es una chaqueta De cuero Ah Pasa que está En Pelotas O no Si Casi En pelotitas Bien Eh A ver Vamos a seguir buscando Comida Que es lo Principal De momento Aunque igual Tengo que ir todavía A la primer Pseudobase Que Que hicimos Que nos establecimos Para poder Eh Esto si Bolsitas de basura Siempre tengo que hacer Recolectores Y bueno Vamos a lutear esta Prefab A ver que nos Depara Bueno Menuda Partusa había Ahí dentro Y todavía queda Algún otro Algún otro Tontín Queda por ahí Está golpeando La cantidad De cabrones Que salieron Míralo 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 Es tan tonto Que se queda Golpeando La puerta Llaves El coleccionista De llaves Ok A ver Yo quiero ver Si podemos encontrar Otro superviviente La puta madre Gafas de lectura Me da igual Cuidadito Por aquí Cinta americana Este Aunque yo Debería También Llevarme Un Televisor Pero bueno Ahora venimos A buscar Comida Comida Para los Próximos Días Esos dos No Todo animalito De dios Ahí va Todo podrido Esto podrido También Tengo que venir En algún momento Para ser Un Compostador Y De más Mierdas Para Cerrarme Esto aquí Que no me gusta Un pelo Observarnos A nosotros mismos El tema De la Toda Toda la ropa Semejante Mugre Tenemos De sangre Ya que nos Infectamos Con algo Ahora si Nos dimos Un bañito Después de No se Cuanto Tiempo Vamos a ir Por este Lado Vamos a ir Rebuscando Que no creo Que podemos Encontrar Mucho Por aquí Y bueno Tendremos Que cerrar Esa Puerta La puta Madre Bueno Tablones Tenía Hechos Pero El tema Que la Otra Puerta La puerta Del otro Lateral Creo que También La van a Hacer Mierda Ahora Cuando Entremos Va a Ver Dos Millones Y medio De zombies Lo Más Probable Mira 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 Como vienen Como moscas A tu casa Tenía clavos Aquí Tengo Mucho Trabajito Para Talar Aquí Esperen Que Voy A dejar Todas Estas Mierdillas Por Aquí Transfer Y Todo Bien Tenía Este Tablón Y Por Ah Por Aquí Vamos De paso Vamos A ver Voy a Trar Los Que Estaban De Este Lado Bueno Que Trabajito Hermoso Que Tenemos Aquí Y Como Esto Está Roto Te Quiero Ver Chacales Ya Ya Tenemos Amiguitis 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 Por Aquí Que Te Vayas De Aquí Chaqueta De Cuero Hacer Sabana No Me Interesa De Momento Esto Ya Lo Hemos Revisado Medianamente Creo Que Si Ya Está Hecho Mierda Esto La Recalcada De Su Madre Hijos De Puta Bien Veo Que Nos Va A Costar Horrores Esta Este Lugar Veo Que Nos Va A Costar Horrores Todo Lo Que Sea De Cuero Me Lo Llevo Bueno Estoy Pensando Cómo Carajo Hacer Para Que No Nos Rompan Esas Puertas Porque Evidentemente No Duró Nada A Yo Dejé El Capítulo Pasado Estaban Las Dos Portas Sanitas Cargué El Capítulo El Capítulo Cargué Si La Partida En Este Preciso Intante Estaban Los Dos Rotos O Sea No Aguantan Nada No Aguantan No Mira La Cantidad Que Bueno Mis Niños Creo Que Esto Va A Ser Uno De Nunca Acabar Me Voy A Llevar Bueno Estos Tavrones Dejalos Ahí Que Me Van A Servir Bueno Ya Que Estoy Podría Cerrar Primero Este No Que Pesado Que Pesado Que So Podés Morir Hijo De Dios Igual Estos Tablones De Aquí No Me Van A Alcanzar Creo Que Para Una No Ni Si Quiera Una Pared Me Va A Alcanzar Ni Si Quiera Una Pared Marco De Pared Pumba Ah O Tal Vez Si Pared De Madera Nivel 3 Si Me Alcanzo Para Una Que Last Que Last Me Da Por Estas Puertas Duran Lo Que Un Pedo En La Mano Evidentemente Eh Bien Me Voy a Llevar Un Hacha Estoy Sobrecargado De Que Ah Claro Y Si Todas Estas Mierdas En vez De Ponerlas Aquí Botella Vacía Otra V Botella Vacía Papá Otra V Botella Vacía Uff Menos Hay Que Tomas Agua Y no Tomas Alcohol Papá 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 Eh Llenar Botellita Voy tratando De Hacérselo Lo Más Llevador Posible Le Voy Acelerando Lo Más Que Pueda Estas Estos 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 Dámenlos Por Aquí Da Igual Esto Por Aquí Lo Ideal Sería Subir Metalistería Y Hacer Todo El Vallado Este De Metal O De Tejido Pero Evidentemente Evidentemente Estos Señoritos Buscan en Primera instancia Lo que son Las Puertas Pared No Pilar No Pared Animalito Por ¿Por qué No Elijas Pared Hola Ahora Sí Es necesario Tener que pasar Para este Lado Bien Si 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 Tengo que Cerrar Aquel Lado Por Lo Menos Para Estar Un Poquito Más Tranquilo Pero Estaba Viendo Que Por Aquí Tiene Que Haber Estos Troncos De Mierda Tronco 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 Tronquito En serio No hay Ningún Tronco De Estos Si Así Es Mi Suerte Aunque El Otro Marco Podría Ser Si Me Acerco Este De Aquí Sí Ahí Está Bien Me Faltaría Un Par De Troncos Un Par De Tronco En serio Que No hay Ningún Puto Tronco Aquí Si Esto Es Insólito No Hay Troncos Bueno Voy a Buscar Un Par De Troncos Más Y Seguimos Bien Bueno Por Por Segunda Vez Tenemos Cercada Por Segunda Vez Tenemos Cercada La Base Ahora Tengo El Tronco Me Caigo Y Me Levanto Bueno Estos Tavloncitos Dejamelos Aquí Que Posteriormente Veremos Que Carajo Hacemos Esto De Aquí Tiro Todo Ahí Dentro Después Yo Tranquilo Ordenaré Desmontaré Haré Lo que Sea Necesario Necesitamos Alimentarnos Primero Y Principal Primero Y Pris Si Me María Ahí Un Atún Que Más Teníamos Carne Abre Todo Y Ahora Si Come Come Y Come Perfecto Vamos A ver Si Puedo Primero Para Cerrarme Esto Aquí Sentarse En El Suelo Y Vamos A Descansar Un Poco Ya Le Agarra Sueño A Este Señor Que Lo Pasa Que Estamos Durmiendo Como El Culo Objetivo Para El Próximo Capítulo Seguramente Van a Quedar Estos Capítulos Van a Quedar Cortos No Porque Grabe Poco Tiempo Sino Porque El Acelerarlos Va a Ser Que Obviamente Queden Más Cortos Pero No Así ¿Dónde Dejé Yo La Almadena Aquí Me Puede Explicar Dónde Carajo La Dejé En El Suelo No Hola Debe Estar En El Mismo Quiero Investigar Aquello Si Estaba Aquí Estos Depósitos Aquí Por más Que Esto Todavía No Está Revisado Pero En Esos Depósitos Tenemos Enemigos 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 Vámonos Vámonos Esto De Aquí No Sé Si Estaba Revisado O No Acá Tengo Más Tronco Esto Es Así Cuando No Lo Buscas Los Encontras Este Ya Me Me Ahorrar En El Trabajo Ok Si Lo Vas A Abrir Había Un Zombie Que Tenía Una Llave Obviamente No Este Aquí La Llave Si Algún Tonto Por Este Lado Que Este Jodiendo No No Es Mi Intención Desmontar La Puerta Después Haremos Otra Puertita De Madera O No Creo Que Vamos A Dejar Igual Bueno Aquí Bueno Ahí Tenemos Un Generador Y Ahí A Lo Lejos Cuidado Que Acá Me La Puedo Mandar Acá Me La Puedo Mandar Te Puedes Caer Gracias Bien Abrí Eso Ya Está Revisado Por Las Dudas Que Hay Un Tontín Ahí Durmiendo Otro Otro Generador Bien Falta De Uno Dos Generadores Fabuloso 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 Ok Esto Por Aquí Y Esto Por Aquí Estoy Pensando Seriamente En Hacer Hacer La Base Arriba Si 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 En Hacer Una Escalera Hacer Arriba La Base Porque No No Fío Un Pelo De Esto El Cercado Está Todo Muy Bien Pero El Tener Esos Dos Accesos Me Va Joder Bastante La Existencia No Ningún Zombie Aquí No Bien Bueno Voy A lutear Esto Un Poquito Se Los Acelero Y Vemos Que Obtenemos De Aquí Bueno Mis Niños No Hemos Encontrado Nada De Salvo Estas Bufanditas Que Esta Bufanda Si Contra Rasguños En el Cuello Me Va A Servir Pero Si Cerras Primero La Abris Primero Antes De Querer Pasar Sacale In Vente Aquí Que Mas Boris El Tejón Vamos A Colocar Este Item Un Coleccionable Vamos A Ponerlo Aquí Afuera Aquí Afuera Pobre Querido Te Quedas Ahí Y A Ver Qué Más Trajimos Aquí Las Mierdas Las Voy a ir Desmontando Para Qué Para Qué Tenerlos Me Traje Las Sábanas Por Qué Porque Creo 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 Estoy Escuchando Ruidos Pero No Sé Si Es De Ambiente O De Cabrón Que Esté Por Ahí Jodiendo Las Madenas Evidentemente Dejala Ahí Como Le Decía Las Sábanas Porque Creo Que Son Cinco Sábanas Si No Me Equivoco En Serio Que No Entra Más Nada Acá Bueno Quítalo De Serio Que No Puedo Y La Bufandita También Crafting 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 Filtrar Todo Creo Que Es Con John Bien Cinco Sábanas Y Cinco Almohadas Precisamos Así Puede Dormir Un Poquitito Mejor También La Otra Me Puedo Robar Una Cama De Alguna De Las Prefab Pero Bueno Como Pueden Apreciar Estamos Complicados Estamos Complicados Y estoy Seguro Que Cuando Amanezca Este Día Vamos A Estar Igual O Peor De Complicados Porque Seguramente Van Estar Rotos Sus Excesos Y Así Que Bueno Tendré Que Ver Cómo Carajo Hago No Sé Si Ponerle También Una Pared De Muros Como Hacer Una Otro Muro De Contención Hacer Una Doble Entrada Para Que Me De Un Margen De Poder Salir Por Otro Lado Limpiar Y Volver A Dejar Todo Como Estaba Así Que Bueno Mis Niños Y Niñas Estoy Pensando Y A la Vez Quiero Dejar Esto Más Más O Menos La Idea Sería Irme Fuera A Grabación Ir A Base A La Otra Base Traer Todo Lo Que Habíamos Acumulado Y Ya Ir Ordenando Un Poco Esto Pero No Se Si Me Va A Dar El Tiempo Lo Ideal Sería Que Se Hace Un Solo Viaje Pero Está Complicadito De Enemigos Aunque Esto Ya Una vez Que Lo Limpiamos En Teoría Debería Tranquilizarse Salvo Esa Alarma De Mierda Que Nos Complicó Igual Fueron Pocos Los Que Vinieron Pocos Los Que Vinieron Y A Su Deben Quedar Muchos Ahí Pero Bueno Eso Será Tarea Para El Próximo Capítulo Mientras Tanto Mis Niños Vamos A Intentar Limpiar Esta Ciudad Pero Bueno Esto Está Cada Vez Más Cuesta Arriba No Es Tan Como Roswood Que Era Tranquilito El Pueblo Así Que Mis Niños Nos Vamos En El Próximo Cuídense Y Pásenla Bien